Descubre la belleza de las cosas simples con Alan Estrada Este es mi business, hay que llevárnolo José Meléndez Leonardo Ortiz Gris Eres un misterio, cabrón Y Marcela Guirado en Tengo miedo, eh No está por ningún lado, eh ¡Tomás! ¿Conoces a Tomás? Hoy, 3.30 PM, este 12.30 Pacífico ¡Gracias!